¡Hola amigos! Bienvenidos a mis amigos de este nuevo video Antes de nada quiero que este video llegue a más de 12 likes Para que vuelva a hacer otro sorteo, ¿vale? En este sorteo, como estarán viendo Voy a sortear 3 overlays de Clash Royale, ¿vale? Como estarán viendo en pantalla, pues yo Más o menos les he un poco al Photoshop Tampoco te voy a decir que ya soy un diseñador GFX, pero les he un poco al Photoshop Como estarán viendo, mis overlays Yo las hago, ¿vale? Entonces pues Si quieren que les haga una overlay En este video tienen que poner el hashtag Quiero una overlay, ¿vale? El hashtag quiero una overlay, entonces estarán participando Para que yo les pueda regalar una overlay Más que decir, si tienen que poner El sorteo se dirá, los resultados se darían En dos días, y también que los no se enojen Si no ganaron, porque dentro de Pasando el resultado, dentro de 3 días Volver a hacer otro video, vuelven a poner El hashtag quiero esa overlay Y van a volver a participar, ¿vale? Están haciendo Sorteos constantes de, si no de banner Si no de overlays O si no hasta de diseños, por ejemplo, como estarán viendo En mi pantalla, ¿vale? Ahí está Mi logo de mi canal, tal vez Puede ser un sorteo de un logo, ¿vale? Nada más que decir Los resultados los daré por YouTube Entonces a los ganadores Quiero que me comenten su Twitter, su Facebook O su Instagram, para que le manden mensaje directo Para decirle cómo quieren que le ponga esa overlay Nada más que decir, espero que les guste ¡Un saludo! Y pongan hashtag quiero esa overlay ¡Un saludo! ¡Y adiós!